Música Música Contra el escudo Y de otro rango Tomarás Ahí no queda Mucho tiempo Te juro Que te amo Amor, estás llorando Más porque Llorar Si es que Te volverás Y todo Te lo Yo estoy En tu Recordar Venga a ver Y mis Sentimientos No los Cambiaré jamás Vamos a ver este lado Aunque sufra Este tormento Me quedas Que hermoso se oye Que lindo, que lindo Y mi sentimiento No volverás No rumbo... Que el amor Aunque su Rasp комментарio Pero... Me quedas Tú Te juro que te amo Tu nombre está gritando El tren está partiendo No me escuchas Te falta tú Me harás Hay conmigo cerrar Contrarte Y tú te vas Más fuerte todavía Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este dolor Me quedas tú Hasta Venezuela ¡Ostedes sonidos! ¡Fuerte! Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú ¡Ese es mi Méxicocito! ¡Fuerte! 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 Y mi sentimiento ¡Fuerte! 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 Gracias.